Porque aún apuesta con la paz, de quien la busco siempre y seguro encontrará. Todo es distinto, ya no hay verdad, solo se mantiene en pie la libertad de ser uno mismo, de ser todos igual. Saber sentir, saber luchar, con toda la fuerza de esas mentes y el corazón hay que vivir sin olvidar a toda esa gente que maldice, que no sabe lo que dice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!